Buenas amigos, seguimos hablando de nuestra caldera Saunier Duval, tema Fast Condens y de qué código, del F57 ¿Este código por qué no sale? Bueno, está la máquina encendida pero no está fallando durante el mismo funcionamiento, ¿qué está pasando? Bueno, probablemente tengamos el electrodo mal ya sabéis que es el que nos da la chispa y hace pues que la caldera funcione y encienda la llama, vaya vamos a mirar que esté bien limpio el cableado que ha dicho el electrodo sonda y ionización, estas cosas importantes que siempre estén bien limpitas sabéis que la sonda es la que nos dice de ionización si existe o no existe llama, bueno pues vamos a mirarlo pero este código probablemente tengamos fallo en el electrodo porque este ya es muy sucio o muy corroído si conseguimos recuperarlo limpiando, lijando bien bien, que no, pues le sustituimos y marchando chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!